¡Viva, mi bendito! ¡Viva, mi bendito! ¡Viva! 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 ¡Otro, otro! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Viva, mi bendito! ¡Nuestro patrón! ¡Viva, mi bendito! ¡Viva, mi bendito! ¡Viva, mi bendito! ¡Viva! José, saca la foto al santo, anda A ver dónde está, ¿qué dices tú? A ver, menudo santo soy yo Santo está detrás de ti, ¿no lo ves? No, es el barito Pero santo ¿No sabías que hay santo los dos? No, es el barito Bueno, checa, número uno, checa ¡Vamos, checa!